¿Quién es quién? ¡Es this my birthday and you forgot! ¡Te has olvidado, Ramos! ¡Ostras tú y Simona de Beste! ¡Au, sí! ¡Au! ¡Au! ¡Que sí que te acordaban! ¡Ay! ¡Qué bromista es tu espíritu! Oye, si te acordaban, me habrás comprado algo bonito ¡Qué grande! ¡Qué caro! ¡Gábelos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias! 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 No, pero no se ríen, no es un hombre muy bonito Soy un moderno Está emergiendo y... ¿Cómo se llama el otro? Kevin Corne es de Jesús ¿Y tú qué haces con mi dinero? No lo irás ¡Oye! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Era mío! ¡Mata! ¡Mata el dinero en la caja fuerte! ¡Esto también! Y aquello lo tienes que... Yo creo que está pasado, eh ¡Eso no! ¡Dome musiquita! Gracias Gracias ¡Mata el dinero en la caja fuerte! ¡Nada el dinero en la caja fuerte! ¡Haz a se llenar! ¡Suscríbete al canal! 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 Cumpleaños, pero te voy a regalar un solo tome a ti. ¡Joder! ¿Será posible que vas a bailar con todos los números conmigo, hombre? ¡Ven a ver, dime la cara! ¡Qué de lo da, eh! ¡Qué bonito, me mareo! ¡Oye, qué pasa que tú no te mareas! ¡No, no, 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 no. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado del espectáculo. ¡Qué bonito, me summons, y meückidas, y me kör milagro en tu show! Y nos vemos hoy a las 11 del Mediterráneo. ¡En las 11 de Обlaraturas! ¡De qué sumas, hasta siempre! Udi, 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 Udi. Udi, 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 Udi.